Tras la interpelación, la suerte de Marilu Martens sigue en suspenso. La bancada mayoritaria se reunirá en las próximas horas para tomar una determinación. Mañana recién vamos a evaluar las respuestas que ha dado la ministra, vamos seguramente a analizarlas y a debatir, y a partir de ahí tomaremos una decisión. Sentimos que la ministra no ha convencido, pero esa es una opinión muy personal. Como bancada, recién el día de mañana tomaremos la decisión. Mientras que congresistas de otras bancadas han bajado el tono a pesar de no haber llegado a una decisión unánime. Sacar a una ministra por una huelga a mí me parece una decisión desproporcionada. Siempre la responsabilidad política tiene que establecerse por hechos que tengan que ver con una negligencia inexcusable, por un hecho que haya mostrado la incompetencia de quien maneja el sector. Personalmente yo voy a opinar que ese es un tema que debemos revisarlo. No da, no da, la verdad no da para eso, pero yo acataré lo que diga la mayoría de la bancada. En la bancada vamos a tocar el tema, no nos ha gustado su exposición la verdad. Hemos visto que es una mujer muy teórica, que está bien para ser directora de una escuelita, pero no para ser ministra de educación, pero en fin es un tema que lo vamos a debatir en la bancada. Los que sí están decididos y preparan una moción de censura son los parlamentarios de Frente Amplio. Terminada la interpelación, efectivamente hemos comenzado el recojo de firmas. Están las firmas de los congresistas del Frente Amplio y también de algunos otros que han manifestado su voluntad o de firmarla o de comenzar en estos días a seguir colocando sus firmas en el pedido de censura. ¿No el Perú también está en esta firma? Solo ha firmado el congresista Edgar Ochoa. Debería hacerle el juego en estos momentos en los cuales se está conmemorando los 25 años de derrota del terrorismo. Se haría el juego a un grupo vinculado por extensión a ellos como el Conare o algunos profesores que están haciendo gala de un izquierdismo radical que podría significar en algún caso retomar acciones en el magisterio. Yo creo que ellos deben evaluar todas esas circunstancias antes de plantear la censura. Para que el pedido prospere se necesita por lo menos la firma de 32 parlamentarios para que ingrese al pleno a fin de ser debatido y decidido en votación.